¡Hola, hola! Bienvenidos a mi segundo video de YouTube en el cual les voy a dar cuatro tipos de peinados diferentes, fáciles y rápidos de hacer, con ciertos truquitos para esos días que necesitamos ese extra en nuestro pelo. Si les interesa, sigan viendo. Ok, el siguiente es súper fácil, por lo menos en este momento. Yo acabo de terminar de hacer ejercicio, mi cabello está un poco como lleno de frizz, para eso yo realmente uso el dry shampoo, me aplico un poco, luego hago como masajes en mi pelo y uso para, no para que quede de peluquería, pero sí uso un cepillo eléctrico, que es este, y es lo que hace que queda así decente. Yo realmente lo que les invito a hacer en este primer estilo es, cuando tenemos este pelo así, como que no hayamos que hacer, yo les recomiendo el uso de bandanas, cintillos, cintas de pelo, headband, ese es un único nombre. Para mí es cintillo, yo sé que acá en inglés es headband, para muchos cintas de pelo, pero este es uno, se me hace súper cute, siento que va como con todo, como que resalta, está súper económico, creo que lo compré por Shane, creo que me costó dos dólares, entonces es como un extra. Este es el número 2, creo que lo compré en Forever 21, es como que no, es para darle un extra a tu pelo. Este también se me hace súper lindo, este lo compré en Target, a ver si lo pueden ver allí. Y el último, que es mi favorito, es este, porque sí me parece como una bandana grande, se me hace súper bello, siento como que nada más componérmelo es como un extra para mi look, lo cual me parece súper lindo. Y les recomiendo en Target, hay varios, si no en Target, Amazon, Amazon tiene una lista enorme también de cintas de pelo, ponen como headband y van a encontrar varios, otra lista en Shane creo que están también. Y hay muchos sitios donde pueden encontrarlos, son económicos, de verdad. Este en Target me costó 10 dólares, pero este en Shane lo compré por 2 dólares. Ok, para el siguiente look, les tengo preparado un moño bien sencillo, o por lo menos si acaban de hacer ejercicios como yo, y tienen su pelo descontrolado. Yo voy a usar este cepillo, lo compré en Ulta, sé que en mi primer video dije Ulta, para los que les hizo ruido, sé que, ya sé que la pronunciación creo que es Ulta. Este es de Olivia Garden, lo compré allí, igual les voy a dejar al final la descripción de los videos. Para los que necesitan aplacar su pelo, como el mío, yo empiezo peinando por todos lados. También voy a usar un hairspray. Este es de Hairbag Sense, puse un poco adelante, para que no se salga. Ok, y a continuación, tratan de que esté bien ajustado. Ok, lo dejo por acá. Que esté bien ajustado, y ya con esto. Le dan dos vueltas, y queda así. Este look se me hace bien cute, es bien rápido de hacer, solamente mientras acá brilla, perfecto. Si de repente le quieren dar un extra con alguna de las cintillas, también, está súper rápido. Yo la verdad, muchas veces lo uso simplemente así. Hay personas que se sacan un poco de acá de adelante, también son como ideas para agarrar. Ok, para el siguiente, tengo preparado una cola de caballo con una trenza, que sirve para hacer ejercicios, y además está súper lindo también para ir al trabajo. Está muy bonito este. Empiezo otra vez con este mismo cepillo, que me parece súper bueno. Empiezan a echar todo su pelo para atrás, y lo van levantando. Lo van levantando, recogen de atrás también, del otro lado. Y una vez que tienen bien peinadito arriba, hace su... Y una vez que está así, procedo a hacer mi trenza. Queda como elegante. Ok, una vez que lo tienen así, como para darle un poco más de vida, tratan como de sacarle del lado. Como de cada lado, obviamente no despeinarlo, sino como para que tenga ese acabado como de princesa. Bueno, un poquito. So, este es el look. Les muestro cómo queda. Muy sencillo. Espero que les guste esto. Ok, para el siguiente Creo que sería mi favorito Que por mucho tiempo yo quise saber ¿Cuál era ese look de Selena Gomez? ¿Cuál era ese look? ¿Cómo a siempre? Obviamente yo sé que hay una persona que les arregla ese pelo Pero yo quería ese look desde casa Entonces, este look lo sé desde hace muy poquito Y yo dije, yo necesito hacer ese look Yo necesito tenerlo y es así Uso otra vez este peine Voy a dividir un pedacito aquí Para poner este de lado Lo vamos a dejar por aquí Marinando Mientras Vamos a recoger atrás Depende del largo de tu pelo acá es importante Por lo menos el mío está medio largo ahorita Entonces Para el mío yo voy a hacer un solo pin Un solo ganchito Que voy a agregar acá Y al restante de mi pelo Lo voy a juntar con esta caja arriba Si me lo permite Solo desaparecí Pero Si de repente tu pelo está un poco más corto Te recomiendo que uses un segundo pin Para que lo pongas acá Y al siguiente Atrás Y no se note Ok Ahora les voy a decir una cosa Hasta acá es la parte Como decir Sencilla Y accesible Para hacerlo en casa Muchas personas Si les gusta Y tienen un rizador Pueden rizar Las puntas de su pelo Y así Queda mucho mejor Pero Les voy a revelar el dato Y a lo que iba Con Los peinados De estas famosas De Selena Gomez Como les dije O de por lo menos Para los videos musicales Como es Para que se les vea esa melena tan bella Y Para nuestra realidad Ellos usan extensiones Entonces Desde que yo vi Que usaban extensiones Yo dije Ok Es cabello falso Pero Yo quiero intentarlo Yo quiero verme Como esa gente Entonces Encontré por internet Esto Miren Para que vean La realidad De los peinados espectaculares Cuando ustedes ven En instagram Oh que bello ese pelo Yo quiero que mi pelo Se vea así Muchas veces No es así Simplemente Es un Una inversión Que hacen Las marcas Que hacen esas personas Para verse De esa manera No todo lo que brilla Es oro Pero yo les voy a dar Ese truco Para que ustedes También se vean así Ok Solo les muestro Como es esto Atrás Acá atrás Tiene un pin Y así Y así mismo Como ustedes Tienen su pelo Como pueden ver Me comparen La diferencia Mi pelo Yo pensé Que tenía más o menos Pero Este está Un melenón Ok Entonces Lo siguiente es Esto Lo van a insertar En su pelo Ok O sea Lo estoy poniendo Al revés Y Este tiene Este pedacito Que va a dar vuelta Para cerrarlo Porque tiene Un Cierre mágico Una vez que tenemos El ponytail Listo Ahí arriba Esto tiene Un pedacito Que va a tapar Para que no se vea Acá El Cierre mágico Entonces A este Le vamos a dar vuelta Y vamos A usar Un ganchito Un pin Lo vamos a poner Ahí atrás Y Listo Look Ay yo estoy Empezada feliz Con este Siento que los puedo usar Todos los días Me encanta Obviamente no todos los días Pero como les digo Una fiesta Algo que le salga Por ahí Y usted se pone Se pone Y listo Usted sale divina Para allá Hasta aquí el video De hoy Espero que les haya gustado Espero que les hayan servido Sus truquitos En el video pasado Les dije que mi Instagram Era Arroba Maricrispy La verdad no era ese Me equivoqué Es Arroba Miss Maricrispy Pueden seguirme por allí Y bueno Muchas gracias Si les gustó el video Le pueden dar like Compartir Comentenme Escríbanme Estoy aquí para ustedes Muchas gracias Chau 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 Gracias por ver el video.